Sí, la verdad que un gusto estar acá en esta ciudad y bueno, en nuestro hospital, que la verdad que viéndolo le faltan muchas cosas desde el punto de vista del edilicio. Estamos en marcha, ya los planos de la remodelación y de las mejoras ya están en Invico, ya está el fondo asignado, así que esto es cuestión de trámite administrativo. Y por otro lado, bueno, visitándole a nuestro nuevo director, el doctor Rima, está conforme con su gestión hasta ahora, está cambiando un poco el perfil del hospital, está teniendo muy buen diálogo con el personal, está logrando algunos cambios, y bueno, para nosotros todo esto es positivo. Son entendibles los cambios, ¿qué se buscó con el cambio del doctor Rima, Ministro? Bueno, básicamente pensábamos de que todas nuestras funciones tienen un término que se agota, hubo, el doctor Hugo, dio muchísimo para este hospital, fue el corazón del hospital por mucho tiempo, nosotros considerábamos de que esta etapa estaba terminada, ya era momento que descanse, don Hugo un poco, porque la verdad que como alguien dijo acá, trabajaba por 7 personas, y bueno, y dar un poco de aire nuevo al hospital, intentar aumentar las horas médicas, en lo que se refiere al trabajo de los colegas, para que la gente de esquina tenga mayor cantidad de horas de atención. Un ejemplo es, por ejemplo, fortalecer todo el sistema de consultorio externo, porque en algún momento todas las consultas iban directamente nada más que a la guardia, entonces nos imaginamos que desde una neumonía hasta un hongo en piel se atendía todo en la guardia, entonces la idea es de que en consultorio podamos tener médicos para que puedan atender las patologías, las patologías más, exactamente, más banales, que no son urgencias justamente, las emergencias están para las urgencias. Y bueno, de acuerdo a cómo vayamos avanzando con respecto a las obras, ir mejorando todo lo que sea quirófano, lo que sea sala de partos, la sala de internación, nuestros techos están muy feos, así que eso está contemplado para arreglar, porque una gotera hace de que se ponga fea hasta las paredes y la pintura, y el aspecto de nuestro hospital no es bueno. Así que... Hicen alguna de las preguntas porque nos habían consultado cuándo iban a arreglar, pero ya fue concreto con eso. Después también con respecto a su visita a Buenos Aires, que cómo le fue, anduvo haciendo algunos trámites el día que asumió el doctor también allá, cómo le fue. Sí, efectivamente, bien, no fue, porque la verdad que la relación que tenemos ahora con la gente del Ministerio de la Nación cambió absolutamente, y bueno, nos tratan con absoluta cordialidad y respeto. Y bueno, hemos logrado que lleguen ahora entre mañana y el pasado mañana 8.000 y pico de nuevas dosis de vacunas. Nos tienen prometida más dosis, yo fui a pedir 20.000, pero creo que con estas 8.000 ya vamos a estar muy cerca de cubrir la población de riesgo. Por otro lado, nos están mandando 20 motos para trabajar en el programa de Chaga, que es una patología crónica en el norte de la provincia, por suerte en esta zona casi no existe. Estamos trabajando en 14 departamentos calientes de la provincia. También mejoramos lo que es la deuda que encontramos en el Profé, por eso es que se había resintido mucho la atención del Profé, que se llama ahora Incluir Salud. Entonces la Nación nos va a cubrir determinadas deudas, entonces vamos a tener un poco más de dinero y de posibilidades y de herramientas para poder atender mejor a la gente. Respecto a esto, tengo que avisar, que tengo que anunciar de que el programa de medios comunitarios probablemente termine en fines de septiembre, así que eso es importante, que la gente que tiene su contrato hoy termina. Este es un programa que se va a terminar. No sabemos cómo va a continuar, si va a haber otro nuevo, no sabemos la verdad. Bueno, estamos teniendo buena cantidad de leche, hemos asegurado que nos manden la cantidad de leche que también nos debían, porque la gestión anterior no había hecho la licitación correspondiente y dejó a todo el país sin leche. Bueno, eso son, entre otras cosas, de las cosas que hemos conversado. Hemos presentado ante el doctor Cano del Plan Belgrano tres proyectos que a nosotros nos importan muchísimo, que es un nuevo hospital materno neonatal, por un lado, un nuevo hospital geriátrico, y por otro lado, la ampliación de nuestra planta de medicamentos. Así que esos fueron tres proyectos presentados también ante el Plan Belgrano. Doctor, con respecto a lo que es, por ahí se solicita especialistas médicos acá, ¿hay la voluntad política de nombrar ese personal? ¿Están buscando? ¿Qué novedad tiene? Sí, nosotros, tanto nuestro ministerio y por supuesto el gobernador, estamos convencidos de que debemos llenar, en la medida que podamos, de especialistas del interior. Chocamos con la dificultad de encontrar el recurso humano, así que lo estamos buscando, por eso que donde vamos, le decimos a la población de que si consiguen algún, por ejemplo, esquina, el tema de los tetras. Si consiguen los tetras u otro especialista que hiciera falta, que nos hagan llegar los papeles o la información, como para que nosotros podamos contratar. Sabemos que hay déficit muy importante en el interior de la provincia, esquina no escapa a eso, y tenemos la voluntad del gobernador y la promesa mía de que se van a contratar en tanto y cuando aparezcan los especialistas. ¡Gracias!